... Nargaron la décima octava carrera, el premio La Mañana del Limón AM1010. Salieron todos los competidores muy agrupados, busca la delantera a media cancha el competidor número 6. Han recorrido los primeros metros de la prueba, vienen luchando por la vanguardia el 6 y el 13 por el lado exterior. En los últimos 200 metros de carrera por el lado exterior el 13 con ventaja sobre el 6, tercero vaqueando el 9. En los 100 metros finales, 13 con ventaja sobre 6 y 9, pocos metros para el disco, 13 con ventaja sobre 9 y 6, 6 y 9 que disputan el segundo puesto y en instantes marcadores.